He visto muchos videos que ponen una gota de agua ¿Ah? ¡Hambé! ¡No! He visto muchos videos de que ponen una gota de agua en esta parte del celular en la cámara y después acercan el ojo para ver cómo se ve y yo, obviamente, como cualquier niña de TikTok lo tengo que hacer Ay, perdón Bueno, pero lo tengo que hacer, así que acompáñenme Tengo los labios bien rojos porque me picaron No manché Pero ok Voy a dar vuelta en el celular y espero que esté grabando ¡Gracias!